¿Qué es la liturgia de San Pablo? En estas últimas grabaciones, mañana tendremos la última y ya terminaremos al menos de momento con este programa, te doy su palabra, y a partir del lunes parece que ya hemos juntado un grupo de voluntarios, no es fácil porque los voluntarios no tienen tanto tiempo libre como la pandemia, pero creemos que sí vamos a poder retransmitir, mientras no sea posible, vamos a grabar a partir del lunes a volver a retransmitir la Santa Misa aquí desde la Catedral todos los días de la semana y no solo los domingos, como habíamos hecho en pandemia, porque es algo que nos pide mucha gente. Bien, pues vamos con San Pablo. Ayer veíamos como San Pablo al volver de su tercer viaje es apresado, como le habían profetizado y como él mismo sabía en el templo, pero es consolado porque aunque lo han intentado matar, los romanos que son amantes del orden y de la paz, pues lo han apresado para protegerle. Y aunque lo iban a torturar, a palear, San Pablo esgrime su ciudadanía romana, por lo tanto no puede ser maltratado como aquellos que no pertenecen, que no tienen la ciudadanía romana. Así que lo dejábamos ayer viendo como el Señor le consuela a Pablo diciendo ánimo porque vas a dar, igual que has dado testimonio de mí en Jerusalén con valentía, lo vas a dar en Roma. Y entonces nos relata San Lucas que hay 40 judíos, especialmente furibundos, como lo fue San Pablo, que hacen un voto, una promesa ante Dios de que no van a descansar hasta que asesinen a San Pablo. Cosa que no van a lograr porque el Señor es el que tiene que dar permiso a nuestros enemigos para hacernos realmente daño y esta vez no lo va a dar San Pablo morirá, pero no será en esta cautividad sino en la segunda que no nos relatan los hechos de los apóstoles. Estos 40 fueron a los sumos sacerdotes y les dijeron, hemos prometido que no pararemos hasta que asesinemos a San Pablo. La idea era, puesto que se ha sabido que San Pablo va a ir apelado al César, pues por el camino, puesto que ven que los romanos no encuentran elementos suficientes para asesinar, para condenar a muerte a Pablo, pues deciden tomarse la justicia por su mano y matarlo como si fuesen unos revolucionarios sin la autoridad del sumo sacerdote, pero en realidad se lo han comunicado al sumo sacerdote. La cosa es que un sobrino de San Pablo, no sabemos más de él, un hijo de su hermana, se entera de la celada y va a Pablo a contarle en qué consiste el complot. Así que Pablo le dice a su sobrino, vete al tribuno, a este Claudio Lisias, y dile que me quieren matar. Entonces, lo que hace el tribuno es mandar a Cesarea, que es donde está su jefe, el procurador Félix, a mandarle a San Pablo, y ahí en Cesarea no está tan alborotada la ciudad ni tan radicalizada, porque Cesarea ya está al norte, un lugar más tranquilo, de Galileos, no tiene la radicalidad de sus habitantes, no tiene la radicalidad que tienen estos judíos, sobre todo en estos días de fiesta de Pentecostés. Entonces, se lo manda este procurador Félix, del cual sabemos por tácito, un historiador romano, que dice que tenía poder de rey y alma de esclavo. Era un hombre avaro, cruel y disoluto. Entonces, vamos a ver a este hombre, Félix, que es el que lo va a recibir, que aunque San Lucas hable bien de él, como de los romanos, porque, bueno, los romanos, al fin y al cabo, protegen cierto orden frente a los judíos, son más civilizados. Y entonces, sabemos de este hombre, Félix, que está casado con Drúsila, que es la hija del rey, Herodes Agripa, de Herodes Agripa I, o sea, hermana de Herodes Agripa II, del rey que va a aparecer ahora. Así que con dos centuriones, se dice pronto, con más de 200 soldados, 270 soldados, 200 a caballo y 70 lanceros, al revés, 200 lanceros y 70 a caballo, fíjense, 270 personas escoltando a San Pablo, fíjense el temor que le tienen a estos 40 que se han confabulado con la intención de matarlo por el camino. Entonces, le escribe una carta a Claudio Lísias, a Félix, diciendo, yo he librado del linchamiento a este hombre, al ser que es ciudadano romano, porque ha nacido en Tarso, aunque es un buen judío, es verdaderamente, hoy diríamos, el DNI, la ciudadanía romana, se ha nacionalizado, diríamos. Pero le hace ver a Félix que no sabe, en realidad, le acusan de cuestiones de su ley, pero no tenía ningún cargo digno de muerte o prisión, no se atreven a darle libertad, porque sabe que eso es fuente de nuevos desórdenes, pero no hay nada contra él. Entonces Pablo fue llevado de noche a Antipátrida, que está a 60 kilómetros de Jerusalén, y a 40 de Cesarea, y ahí ya no necesita, en Antipátrida, de Antipátrida, no necesita tantas escoltas, se vuelven algunos, y ya cuando llega a Cesarea, Félix, el procurador, pues decide al día siguiente hacer su juicio. Y estamos ya en el capítulo 24 de los Hechos. Bajaron de Jerusalén a Cesarea, el sumo sacerdote Ananías, que ya hemos visto que es un hombre cruel, de la familia de hijo de Anás, y por lo tanto cuñado de Caifás. Y ahí se llevan un abogado, curiosamente un pagano o un helenista judío, seguramente fuera un helenista judío, un tal tértulo, un parlante, que empieza su acusación contra San Pablo, este tértulo, adulando a los romanos y a Félix. Gracias a ti gozamos de mucha paz y tus mejoras en favor de esta nación, en todo y siempre, la reconocemos excelentísimo, Félix, con toda gratitud. Está en el lenguaje típico del abogado que al juez le echa su incienso. Escúchanos con tu característica clemencia. Esta peste de hombre, jefe principal de la secta de los nazoreos, provoca altercados. Intentó profanar el templo. Ya hemos visto que es mentira. San Pablo tiene respeto al templo. Y entonces San Pablo hace una nueva apología, una nueva defensa. Hace doce días subía a Jerusalén en peregrinación. No le cuenta que ha ido a traer la colecta. Ahora se quiere presentar, le interesa en su defensa presentarse como un judío peregrino, como un judío piadoso. No le hace ver las diferencias entre el cristianismo y el judaísmo, como hará con toda claridad en otras cartas, a Gálatas, a los romanos. Dice, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado alborotando. Según el camino que ellos llaman secta, doy culto a Dios de mis padres, creo en todo lo que se halla en la ley, los profetas, y tengo en Dios su misma esperanza de que habrá una resurrección. La obra se está agarrando a la resurrección, que es lo que divide a sus enemigos, a los fariseos de los saduceos. Tras muchos años, he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. En realidad es a los cristianos no a toda la nación, pero bueno, le interesa a él en su defensa pues agarrarse a estas verdades, que lo son. Y me encontraron realizando estas ofrendas en el templo tras haberme purificado. ¿Alguna ofrenda daría el templo? Algunos judíos de Asia que deberían estar aquí si tienen algo contra mí, pues me han traído hasta aquí. Entonces Félix tampoco encuentra, no entiende cuál es la diferencia entre un judío y un cristiano. Un pagano no acierta a entender estas diferencias porque bastante diferencia hay que son monoteístas según ellos creen en el mismo Dios. Y entonces lo tiene en cautividad en un estado de semilibertad. Ya no hay tanto peligro en Cesarea que está bastante más al norte de Jerusalén ya en la costa y entonces lo deja en este estado en el que va a vivir de a partir de ahora y con todo su viaje en semicautividad, en semilibertad, que es una libertad condicional diríamos ahora. Está en una casa vigilado pero puede recibir, puede escribir, en fin, es un tiempo para San Pablo como ha sido para nosotros la pandemia. Un tiempo malo pero que a los que lo saben aprovechar les puede servir para estudiar más, para leer más, para hablar con más tranquilidad y sosiego, para rezar más. Bueno, pues eso es lo que hace el Señor con nosotros que sabe enseñarnos a sacar bien del mal. Aparece por ahí siempre las esposas, ¿verdad? Qué importantes son como había aparecido la esposa de Poncio Pilato, pues ahora aparece esta Drúsila, la hija de Agripa, la hermana del rey reinante, de Agripa I, la hermana de Agripa II, hija de Agripa I, que es esposa del rey, pues le interesa. Mujeres, gente religiosa y también curiosa, pues quiere saber de él. Entonces Pablo le habló de la justicia, del autodominio, del juicio y Félix, pues se aterroriza al ver cómo San Pablo habla de, seguramente hablaría de la castidad, de la fidelidad y entonces le dice, anda, ve, puedes llamar y ya te llamaré. Este hombre que era avaro y corrupto, dice San Lucas, que esperaba que San Pablo, que todo el mundo sabe que ha traído dinero para la colecta, espera que le pague su coima, que le pague su dinero para que lo deje en libertad, pero San Pablo evidentemente no ha venido a eso. Entonces, ahí se queda, San Pablo en este estado de semilibertad, pero es cautividad y va a estar dos años así en este estado, bueno, desde que no va a poder hacer viajes como le gustaría, es una contrariedad, no puede ir a Efes, no puede ir a Corinto, no puede ir a España como a él le gustaría, está en un estado de semicautividad, ya digo, pero no deja, en cualquier circunstancia podemos hacer apostolado, aunque sea entre los carceleros, pero San Pablo puede hacer mucho más. Y este, Félix, estos gobernadores romanos en cuanto pueden se van de un lugar en el que nadie le gusta estar, que es entre estos cabezones judíos de cabeza dura y fanáticos y alborotadores, y entonces le va a sustituir después de ese bienio Festo, que va a gobernar otros tres años, del 60 al 62. Y entonces tenemos en el capítulo 25 de los hechos el proceso ante Festo y la presentación ante Herodes a Gripa. Festo va de Cesarea a Jerusalén y entonces allí, se acuerdan, dos años después le están pidiendo tienes detenido en Cesarea a Pablo, le tienen muchísimas ganas porque ha sido uno de sus principales adalides y ahora es uno de los principales adalides del enemigo de los cristianos, entonces le piden la cabeza de Pablo. Festo les hace subir hasta Cesarea y Pablo pues se defiende, no he cometido falta alguna ni contra los judíos ni contra los romanos. Entonces Festo le propone a San Pablo bajar a Jerusalén pero San Pablo sabe que en ese viaje lo pueden matar. Así que decide apelar al César, él ha tenido una visión vimos ayer que le decía en Roma darás testimonio entonces él dice bueno pues Dios me pide que vaya a Roma entonces apela al César el ciudadano romano y por lo tanto tiene derecho que sea el mismo César el que le escuche y entonces le dice esta famosa frase has apelado al César al César irás y aquí viene el texto de la liturgia de hoy propiamente todo esto que he comentado se lo salta a la liturgia y vienen los versículos de este capítulo 25 Agripa llegó a Cesarea con Berenice que era su hermana pero vivía en situación incestuosa de pecado ya vemos aquí todo el mundo está en situación pecaminosa y entonces Festo va a pedir ayuda al rey Festo les recuerdo que es el sucesor de Félix así como Félix estaba con la hija del rey y con la hermana del rey actual pues Festo está con con su propia hermana en situación incestuosa entonces le pide a Agripa al rey le pide ayuda mira yo no entiendo a esta gente no sé por qué se pelean no sé por qué lo quieren matar yo veo que son discusiones nada grave pero lo que sé es que aquí hay un tío un tipo que me dice que un difunto llamado Jesús qué bonito es esto un difunto llamado Jesús Pablo sostiene que está vivo este es el problema la resurrección y la resurrección de Cristo de un difunto llamado Jesús ya si es Dios todas estas cosas él no las termina de entender y seguramente no lo ha oído nunca y no es lo que le interesa ahora a San Pablo decir en su en su defensa perdido en tal discusión pues le he preguntado si quiere ir a Jerusalén pero ha apelado al César entonces aquí viene Agripa que también le quiere escuchar también Agripa vive en concubinato con ya digo con con Berenice con su en este estado incestuoso como digo y entonces haciendo ostentación de su de su concubinato como digo pues va a preguntarle cuál es cuál es su cuál es su situación y entonces San Pablo irónicamente le dice rey Agripa tú sí conoces las costumbres y las cuestiones de los judíos es un incestuoso está viviendo con su hermana todos saben que desde joven he vivido como fariseo la secta más estricta de nuestra religión y ahora se me procesa por la esperanza que tengo en la promesa de Dios de Dios a nuestros padres cuyo cumplimiento están esperando nuestras doce tribus por esa esperanza soy acusado por los judíos porque te parece increíble que Dios resucite entre los muertos y entonces vuelve a hablar de su en primera persona de que él había perseguido a los judíos y le vuelve a contar una vez más esta experiencia vital y central en su vida que Cristo se le ha parecido para decirle que evangelice entre los gentiles entonces cuando vuelve a hablar de la resurrección Festo interviene y le dice estás loco Pablo las muchas letras te hacen perder la cabeza como dirá luego Cervantes del Quijote y dice no estoy loco excelentísimo Festo hablo con verdad y sensatez lo que narro no ha pasado en un rincón es público y notorio ¿crees rey Agripa a los profetas? yo sé que crees entonces Agripa le dice con tus argumentos no vas a hacer cristiano Pablo dice quiere a Dios que tú y todos los que me escuchan hoy lleguen a entrar como yo pero sin estas cadenas y entonces mientras están retirando el rey el procurador y Berenice dicen todo el mundo todas las autoridades dicen este hombre no ha hecho nada digno de ir a prisión entonces Agripa dijo a Festo podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César y aquí acaba el texto de hoy y mañana galoparemos porque estamos galopando el último día de nuestra emisión de Todo y su Palabra para terminar los hechos de los apóstoles en este viaje que va a hacer en cautividad a Roma que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre hasta mañana si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!